¡Criatura inútil! ¡Me has decepcionado! No importa. Su inminente desgracia es inevitable. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy ahora? ¿Estrato? No quiero irme. No hasta que consiga el cristal. Estoy harta de ser un monstruo. Yo quiero amigos y vivir una vida normal sin esta maldición. Si este cristal purificador es lo que necesito para ser normal, entonces no volveré hasta que lo encuentre. Sí, ¿y qué? Pues muy bien. No. 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 No.